¡Ay! ¡Qué bonito! Y el nuevo compañerito ¡Ah! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Qué rato! ¡Una vuelta! ¡Dame tu mano! ¡Una vuelta! ¡Qué quiero que... ¡No! ¡Ya sabes que los... ¡Oh! ¡Qué pillo! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Mira! ¡La tele! ¡Mira! ¡En la tele! ¡En la tele! ¡Mira quién está en la tele! ¡Eres tú, Verónica! ¡Ahí en la tele! ¡En la tele! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira quién está! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Yay! ¡Yay! ¡Mira quién está en la tele! 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 ¡Gracias!